Comenzó su carrera artística en el año 1989, cuando formó parte del alumnado del Grupo Actoral 80. Al finalizar sus talleres en dicha organización, fue seleccionado para realizar el taller de jóvenes actores del Grupo de Ella, donde sus grandes maestros fueron José Simón Escalona, Javier Vidal, María Petit y Angélica Escalona. Más tarde, incursionó en la Academia de Baile de Anita Vivas y además, realizó el curso de actuación y voz en la Academia de Cine y Televisión con los facilitadores, Carlos Ospino y Felicia Canetti. Participó junto a Katherine Correia y Verónica Raskin en el programa de televisión infantil, el Club Disney, transmitido por RCTV. Si bien en la primera temporada del mismo en 1991 lo acompañaban Patricia S. Chemel y Noelia Sotillo, en 1999 condujo el programa Arriba Juventud en RCTV junto a Camila Canabal.